Hoy se vea, que es la vida, que es lo que me está Y mirar la vida, no va a participar Más de cuenta, nunca no Que es un típico, capaz de ver con vos Y me lo voy a dejar, con el pueblo Venga la vida, que es el momento de estar y de cantar Hoy se vea, que es la vida, que es lo que me está Venga la vida, que es el momento de estar y de cantar Hoy se vea, que es la vida, que es lo que me está Y mirar la vida, no va a participar Y mirar la vida, que es la vida, que es lo que me está Y mirar la vida, que es lo que me está Y mirar la vida, que es lo que me está Y mirar la vida, que es lo que me está Y mirar la vida, que es lo que me está Y mirar la vida, que es lo que me está Y mirar la vida, que es lo que me está Y mirar la vida, que es lo que me está ¡Gracias! Amén.